1, 2, 1, 2, check it out De los malas suerte, siempre delincuente Que eso vine, yo esta vida y la regreso bien vivida Ocho millas me describe, yo soy el que la vive En momentos oscuros tengo luz, puro sentimiento como el plus No me importan opiniones, buenas o malas pero son mis decisiones Yo soy el grosero, digo chingas a tu madre pero yo si soy sincero Me he quedado en cero, gris como el acero, obrero hasta mesero Y sudo por lo que quiero, yo estoy bonito y tengo calle De los noventa es mi depraje, sangre por sangre, conozco mi sonido Tengo estilo y contenido, en mi vecindad metido cocinando drogas auditivas Tengo una mente bien ansiosa y bien creativa Mi estudio casero suena pro, es el indio y no la flecha de oro pro Cuido de los míos como un can, que hay mucha serpiente y alacrán Usted no aguanta un huracán, jaguar de oro, soy palam Bam, 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 el ritmo que se ponga yo lo parto Te trueno el casco, rápido cabrón yo soy un astro Soy una estrella que tomas yo It's like this ena, tenemos luz negra It's like this ena, es la esencia bien rapera Amigo que esto no cualquiera era, gorra y cangurera Tengo espíritu de guerra, pa' todo lo que venga aunque envidiosos tiren tierra Saco mi habilidad y me supero Si les molesta como brillo pues su pedo Pero bueno, quítate esa máscara de bueno No me siento mucho, tú te sientes muy pendejo Yo de estilo tengo cargado el cartucho, mijo, mírate al espejo Larga pida el boom bap Es balam baby baby Desde el mech side Brillo con mi luz Negra